Egunon, Gustio y Buenos Días a todos y a todas. Dar la bienvenida, por supuesto, a la directora de la TTG y a su personal que nos acompaña hoy aquí en esta rueda de prensa. Son parte de todos de la comunidad mugui, como siempre digo, y sí me gustaría empezar con, yo creo que es una buena imagen, un vídeo que ha preparado el equipo de la TTG sobre lo que pretendemos en el futuro, que siempre ha sido un objetivo común de seguir avanzando en esta comunidad mugui, cada vez o más. Vamos a verlo y luego empezamos. ¡Suscríbete! 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 nota la propia directora. Gaur gaurko, Euskadiko Osasun Arraldiko egoera amaituta, garraio publicoko servizuaren jarduera erabatikoa da, ondorios, gogorazi nahi dugu erabateko erredimendua dugula, eta garraio publicoa guztion zain dagoela. Hori dela, eta gaur, hemen gode, mugi, Juan Etorriak, kampaina aurkesteko kampaina honen bidez, gogorazi nahi dugu, garraio bide batera igotzea, Raquel Sanchez, ministroak esan zuen bezala dela, bidaia bat astea, baina baita ere, gure munduan martxan jartzea da. Egunero historio berri bat bizitzea da, lan eta bizitza proiektuak astea da. Gipuzkoan, Espainiako eta Europako garraio sistemarik honenetako bat dugula, ikusirazi nahi dugu guk mugi daukagulako. Txartel hori gure elmuga da, ahaliketan modu, seguru, ekonomiko, eta iraunkorrean urbiltzen gaituen iltsa bihurtu da. Aukera txendugu, garraio bide, iraunkorra, edosein izan da ere. Es la tarjeta que nos une y nos acerca unos a otras, que nos da independencia porque nos permite desplazarnos por todo el territorio independientemente de la edad, del sexo o el estatus social y económico que tengamos. contamos, queridos amigos e amigas guipuzkoanas, todas, con un sistema de transporte seguro, rápido, moderno y social, que nos conecta con todo. Por eso, mediante esta campaña pretendemos fomentar el uso del transporte público en Gipuzkoa. Más todavía, contamos con muchas personas adectas al transporte público, pero queremos seguir en ese fomento de su uso y aumentar el número de personas usuarias. Poner en valor el transporte público de Gipuzkoa, haciendo hincapié en la calidad de los servicios de los mejores y poniendo en valor la cohesión social y territorial que promueve el transporte público y todos los operadores que están en la ATTG. Reforzar la comunicación de la tarjeta MUGIE de las personas que trabajan en la ATTG y que son MUGIE de todos los servicios de movilidad, de todos los operadores que también son MUGIE y que lo que quieren dar a conocer son los beneficios del servicio que cuenta con descuentos progresivos y protege a quien más lo necesita. En definitiva, con esta campaña queremos visibilizar que el transporte público es la alternativa más ecológica, efectivamente, más rápida y más económica, así como la opción idónea para evitar el colapso de nuestros pueblos y ciudades, reducir los altos niveles de contaminación y ruido y acercarnos a una movilidad respetuosa con el medioambiente que en última instancia permite mejorar la calidad de vida de quipuzcoanos y quipuzcoanas. Queremos llegar una vez a ser la mejor opción frente al transporte privado motorizado que consideramos que es el principal responsable o corresponsable de los datos que hemos conocido creo hoy también. O sea, cuando se dice el transporte es todo tipo de transporte pero fundamentalmente el privado porque, como recuerda la hoja verde Europea Movilidad y todos y cada uno de los responsables en medioambiente en nuestro país desde José Ignacio Asensio a Rencha Tapia uno de los mejores instrumentos para combatir los efectos del cambio climático es usar el transporte público. Está prevista la realización de una acción de este marketing que lo he dicho bien se trata de una cápsula itinerante que viajará por diferentes localidades de nuestro territorio con objeto de trasladar a la ciudadanía la importancia de escoger todos los días y todas las horas el transporte público como medio único de desplazamiento. Durante nueve sábados luego la directora podrá dar muchísimos más datos pues un trabajo realizado fundamentalmente por la TTG desde el 19 de febrero hasta el 26 de abril la cápsula viajará por Guipúzcoa visitando las plazas de nueve municipios Donostia el 19 de febrero Arrasate el 26 de febrero Hernani 7 de marzo Errentería 12 de marzo Eibar 19 de marzo Zaraud 26 de marzo Irundos de abril Tolosa 9 de abril y para cerrar la Sarte Oria el 16 de abril como ven se trata de un programa muy activo con el que esperamos todos los que formamos parte de la comunidad MUBI esperar conectar mejor si podemos con la ciudadanía para seguir ampliando nuestro grupo y cada día seamos más las personas que nos sumamos a la experiencia viajando de viajar perdón de forma sostenible no sólo desde el punto de vista medioambiental sino también desde el punto de vista social porque no habrá transición ecológica si esa transición ecológica no es justa y la única fórmula que yo conozco al menos en España que se ajusta es la de MUBI que une el uso con los descuentos y con la protección de los colectivos que necesitan un mayor seguro a la hora de usar MUBI te tienes que mover por toda la con independencia insisto de cuanto dinero tengas en la cuenta y de donde vivas y eso es lo que da y voy a hacer una mención especial lo he hecho no lo he hecho al principio porque si no no iba a acabar primero como diputada siguiendo las palabras del diputado general del otro día que agradeció a Iñaki Prego sus servicios para el transporte público en Guipuzcoa hablaré que es la parte que yo he conocido desde que entró en el equipo de Marisol Garmendia y hacerlo en nombre también de los compañeros del departamento y luego también como presidenta del arquitecte Iñaki era el corazón y la cabeza del modelo de transporte de Iñipuzcoa llegó a las oficinas de Ventaberri con una ilusión desbordante y con un plan claro un modelo de billete único para un sistema de transporte público integrado en el que cada ciudadano y ciudadana utilice y pague cualquier medio de transporte con una única tarjeta que bonificase el uso lo intentó en el gobierno vasco se consiguió por el apoyo de todos los partidos políticos porque si no no estaríamos aquí esto no es una cosa de socialistas o del gobierno actual del partido nacionalista vasco todos están en ese barco pero es que él era extremadamente cabezota y hasta que no en la legislatura anterior no metió a Renfe pues no paró entonces ahora sí es verdad que estábamos estamos todos y quería reconocerlo siempre me lo ha dicho de bien nacidos es agradecidos es ser agradecidos él estuvo en el origen ha estado con muchísimas personas más obviamente el personal del ATTG la diputación foral el gobierno vasco pero en el origen de este proyecto solo se ha ido esperando llevar la MUBI al soporte digital ahora nos toca a los que nos quedamos hacer lo posible y bueno y por lo menos ha visto iniciado el camino de llegar la MUBI a Metro Bilbao que era otra de sus mayores ambiciones creo que se nos va un servidor público impagable y desde luego mi amigo tenía que hacerlo gracias como bien ha presentado Rafaela bueno pues como todos sabéis hemos tenido un impacto importante del COVID bueno que comenzó en 2020 y hemos ido recuperando en el 2021 nos hemos ido recuperando en todos los aspectos y el transporte público pues no ha sido menos hemos ido recuperando poco a poco los viajeros pero aún nos queda aún nos queda un trecho es por eso que lanzamos esta campaña que hemos llamado Juan Eto Riac idas y vueltas vale porque como sabéis el transporte público pues las idas y vueltas son muy importantes y es lo que asociamos al transporte público y entendemos que esto también ha sido una ida y afortunadamente una vuelta y estamos en ese punto entonces bueno hemos lanzado esta campaña con esta idea y lo hemos dotado de diferentes soportes habéis visto el vídeo que tendremos bueno el placer de difundir en los medios en los autobuses en los trenes para que llegue a todo a todo el mundo además hemos preparado una cartelería que iremos colocando tanto en las paradas de autobuses de toda Guipúzcoa así como en los autobuses en los trenes y son pequeños mensajes que lo que pretenden es recordarnos por qué utilizamos el transporte público por qué tenemos que seguir utilizando y recordarnos los pequeños detalles que nos hacían placenteros esos viajes como leer un libro como conversar como estar con la gente observar el paisaje y estar en el momento entonces bueno ahí tenéis ejemplos de los soportes que hemos propuesto como se colocarían en las paradas de autobús por ejemplo y como bien ha dicho Rafael aparte de bueno el núcleo principal de la campaña también hemos planificado un street marketing pues en la línea de lo que veníamos haciendo antes de la pandemia para acercar un poco el transporte público y la concienciación sobre el transporte público a todos los pueblos de Guipúzcoa en esta ocasión lo que hacemos es una pregunta es no ni si ericó ni ante qué dónde te sientas sí para promover una reflexión a la ciudadanía de por qué elegiría sentarse en un asiento o en el otro en nuestro asiento azul o en un asiento que evidentemente es un transporte privado y a partir de esa pregunta pues con un dinamizador con las personas que se encuentran alrededor pues haremos una reflexión de por qué escogemos uno y otro y cuáles son las consecuencias o las ventajas de esa elección y bueno pues ese es el planteamiento como ha dicho Rafael haremos un circuito por los diferentes pueblos de Guipúzcoa tenéis en la documentación pues en qué fechas estaremos dónde y bueno eso es lo que hemos planteado y es la herramienta que hemos pensado para ayudar a esas personas que todavía quedan por volver al transporte público pues para que vuelvan y volvemos al mismo punto en el que estábamos es vamos como veis tanto desde Mugui como desde Lurraldebus y pienso que todo el resto de operadores porque ahí seguimos había una preocupación que bueno al final ha ido bajando porque hemos ido recuperando personas viajeras pero queremos que esa recuperación sea total ¿no? yo creo que la pandemia ha tenido sus consecuencias devastadoras en cuanto a personas que han fallecido y en la salud y luego ha tenido una afección a los servicios públicos esenciales ¿no? como es el el del transporte que asegura el derecho a movilidad y al final pues el hecho de que en algún momento se pusiera en duda una seguridad que ha estado garantizada en todo momento por todos los operadores tomando todas las medidas me consta desde Debus hasta Uscotén pasando por todos los demás de manera permanente para asegurar no queríamos que quedara sin hacer nada insisto esto es un empuje más para un transporte que es seguro es social y es la mejor manera de luchar no solo por dar una imagen de una vipuzcoa más verde que si es verdad que lo logra con el mayor o mejor impacto en la salud de nuestro entorno sino también desde el punto de vista social que es una cuestión que yo creo que debemos de poner en valor ahora que hablamos de la transición ecológica y que nadie sabe dónde está la sostenibilidad social un buen ejemplo es el transporte público de Guipuzcoa y el sistema MUBI más menos contaminante y más democrático y yo creo que es una forma de ponerlo en valor y espero que acierten desde luego felicitar para acabar todo el trabajo que han realizado en la TTG necesitamos un empuje como este y yo creo que además la propuesta que tendremos ocasión de ver de dónde te sientas pues también dice mucho de poder explicar cuál es la mejor opción y disculpar el momento antes a todos y a todas desde luego y ya está cualquier pregunta con más detalle lo sabrá la directora porque insisto un trabajo realizado por el personal de la TTG pero bueno cualquier pregunta estamos a vuestra disposición las dos habéis dicho que se han recuperado muchos viajeros pero que aún quedan algunos por recuperar la pregunta es cuántos bueno depende del tipo de operador sí que hemos visto unas recuperaciones un poco diferentes dependiendo de lo que estamos hablando al final el transporte urbano por ejemplo se ha recuperado va más o menos sobre un 70 y tantos por cien de recuperación va más lento pero la explicación es muy sencilla lo que es una distancia urbana es más corta por lo tanto las personas tenemos otras opciones o durante esta pandemia pues las personas han optado por andar o ir en bicicleta entonces esa recuperación si ha sido más lenta por ejemplo pero en transportes interurbanos como lugar de bus y sobre todo en tren en tren la recuperación fue bastante rápida no solo estamos sobre un 80 y pico por ciento que es una recuperación importante ya pero sí que remarcar que fue una recuperación más rápida en tren pero también es una explicación lógica son otras instancias son otras necesidades y bueno pues se ve que eran unos servicios más esenciales los interurbanos y se han recuperado mejor sí vamos tenemos el dato de noviembre porque preferimos daros datos ciertos además a la vez que se presentará el informe MUBI nosotros presentaremos en cuentas generales el informe del urbal de bus entonces habrá que hacer pues el informe completo por como ya sabéis por comarcas concesiones y demás información y tenemos ese dato medio lo que nos da una esperanza no sé si del 86 pero como decía la propia directora de superar ya el 80 el 80% yo creo que personas hablando con los operadores que están en la PTG todos hablan al final son administraciones públicas que apuestan por este transporte público muchísimo más democrático dicen que hay una pérdida que hay una pérdida en torno al 20 o 25% que preocupaba su recuperación y queda un poco una media en todos entonces el hecho de que en algunos vayamos ya superando aunque sea por poco a poco pues nos ponen el buen camino queda mucho por hacer porque obviamente esto la pandemia no sé vuelvo a repetir os lo dije hace una parada no sé si nos ha hecho mejores a las personas pero creo que ha hecho mejores los servicios públicos entonces seguiremos mejorando esto no no creo que pese a que se ha levantado la emergencia sanitaria y en en el estado también pues yo creo que hay un cierto servicio de prevención y trabajo continuado de los operadores tanto para recuperar el uso para como para estar en previsión de cualquier cosa que suceda bueno de aprender hemos aprendido yo creo que mucho en estos dos años o hemos intentado aprender los servicios también están ya al cien por cien totalmente en todos los operadores además la última reunión del AVI en el que se levanta la emergencia sanitaria se disuelve el mismo y bueno ya funcionaban prácticamente al cien por cien en todas cada uno en su fin cada uno me va a meter en su modalidad porque si me meto en los trenes me riñen los del gobierno pero todos los que somos urbanos porque retera puedo hablar que vamos también ellos fueron antes al cien por cien lo que pasa es que había determinadas medidas excepcionales ante la situación por ejemplo la última con Omicron y la sexta ola creo ahí decidimos suspender los nocturnos levantado todo en Lurral de Bus se han recuperado y supongo que en el resto de operadores también y a nosotros nos afecta fundamentalmente en fines de semana y ya hemos recuperado en fin también lo habíamos hecho antes esto de las nuevas normalidades digo no me parece a pesar de que le dijera Pedro Sánchez una muy acertada porque es una normalidad cambiante hasta que los más los expertos consideren que esta pandemia como otras que ha habido en el mundo esté controlada y todavía creo que no lo he ido decir entonces con precaución todo está recuperado al 100% pero mantenemos la precaución bueno medio narabera, ¿eh? Eta horrek bere logika dauka urbanoak, autobus urbanoak, recuperatzen jundia, eta, bueno, ya pasadute uneko erudio itamarreko barrera, eta igotzen, ¿eh? Zergatia, bueno, pixka gehiok kostatzen da izahie, azken nien urbanoa izan da, distantzia txiki haua dielako, eta logikoki, jendeak pandenia honen, honek iraundun bitartian, gehiago ibiltzen onda, o bizikletetan, o beste aukerak ditu, ¿eh? Eta, bueno, horre, desberdina da, o desberdinta sunaduka, interurbanoak diren zerbitzuekin, ¿eh? Bai autobusak eta bai trenak, ¿eh? Autobusak, bueno, Rafaelak esan den bezala, obeto errekuperatu dira, uneko laro gehiago, pasadituzte guztiek, eta trenak, ere bai, gainera trenak ikusi genuen pandenian, bueno, nengo jeitsira fuertea pasatagero, askoz azkarrago, errekuperatu zirela, ¿eh? Tren zerbitzuak, aztenean, bueno, zerbitzu esen zielak dira, eta distantzia horiek, ba, azken zinean, lanea juteko, eta beharrezko aldean, bidaiak egiteko, ba, ikusi zan, ¿eh? Esen ziala zirela, precisamente, eta hor, jendeak bereala, bueltatu zela, ¿eh? Bixka falta zaigu, horregatik egiten dugu kampainau, eta, bueno, ikusten dugu, naiz eta ez guztiz errekuperatu, hilabetero, ez hilabetero, gero eta bidaiarik egiago ditugula, ba, bueno, bizitza berri hau errekuperatzen, da, ditartian. allean. Borek, gero duk세, otegago eginetze, berte da, dira, einda dira, 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 eta, auricetarhiago, dira, dira, azkiteko, dira. dira, Necesitamos la ayuda de vosotros y vosotros, sin ninguna duda. Gracias.